Es la hora de la terapia. Residentes de la casa hogar El Buen Samaritano miran una película que luego deben analizar. Una tarea puesta por los psicólogos que asisten al recinto. Jorge está entre los espectadores. Llegó al lugar hace dos años cuando fue diagnosticado con el virus de VIH-Sida. Y ha sido aquí a sus 62 años en donde encontró el valor de la vida. Nos tratan bien, nos dan amor, nos dan cariño. ¿Cómo le voy a decir? La vida es valiosa. Las vidas que nosotros estamos son valiosas. Bueno, por cualquier enfermedad no se puede echar para atrás. Hay que enfrentarlo. Y aprendí a enfrentarlo. Porque al principio es difícil. Jonathan es otro de los espectadores y cuenta que fue en la casa hogar en donde aprendió a vivir con responsabilidad. Ha sido aquí en donde pudo retomar sus estudios. Sueña con ser comerciante. Mi condición del virus lo adquirí en el 2014. Sabía que estaba haciendo lo malo, siguiendo malos pasos. Entonces, por medio de un amigo que me instó a hacer una prueba médica, fue donde me detectaron el virus. Y así fue que al principio me costó mucho entender la situación, pero ya me requirieron en la clínica estar. Allí fue donde aprendí y supe que podía echar para adelante, que la vida no terminaba allí. Me han tratado muy bien. La oportunidad que se me abrieron las puertas de seguir estudiando, he estado estudiando. Y como Jonathan y Jorge, son decenas de historias de ciudadanos que se enfrentan a esta condición y al estigma. La atención psicológica aquí se enfoca mucho también en ir a sus pasados. Porque el VIH no es algo que necesariamente la gente dice se lo buscaron. Pero cuando tú llegas al pasado te das cuenta de que tuvieron un pasado de abuso, de abandono. Y abuso de todos los tipos, psicológico, físico, sexual. Y al final terminaron en calle por alguna razón. No fue fácil, no fue buscado. Y ese abandono los lleva a buscar apoyo en áreas no aceptables o con personas que de pronto no van a ayudarlos a encontrar un objetivo positivo. Muchos de ellos abandonan la escuela en grado, tercer grado, segundo grado, el máximo llegan aquí a octavo. Y son personas muy inteligentes. Viven de donaciones y en muchas ocasiones el escenario se dificulta ante la falta de ingresos fijos para seguir dando la atención integral a sus residentes y visitantes. Todo la necesidad de medicamentos, en insumos de medicamentos, porque la mayoría de la población de nosotros es no asegurada. Como bien sabe, la población trabajamos a nivel nacional el tema de VIH, la adherencia al tratamiento, darle su atención, bueno, darle una atención integral a estas personas que incluye sus buenos medicamentos, su adherencia al tratamiento de VIH, su parte espiritual, que es bastante importante, y una dieta adecuada. Entonces sí, necesitamos muchos insumos en medicamentos, alimentos secos, porque también tenemos una población externa de 150 personas a la que le complementamos todos estos productos, estos alimentos que nos dan, nosotros complementamos las bolsas, le adicionamos todo lo que nos llegue. Son dos décadas de ayuda, apoyo y cuidado a quienes en ocasiones hasta sus familiares rechazan. La casa hogar, el buen samaritano, les devuelve la esperanza de vivir. Viola Guevara, Telemetro Reporta.